Mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal, espero que ustedes estén teniendo un excelente día. Yo entiendo, a veces hay días buenos, a veces hay días malos, de eso se trata la vida. Ustedes se imaginan, si no hubieran días malos, entonces no valoraríamos esos días buenos. Sería siempre de la misma manera. Bueno, pues gracias por estar aquí conmigo compartiendo este espacio. El día de hoy quiero que me acompañen a conocer de esta bebida mexicana que lleva por nombre Cantarito. Y es que alguien me comentó acerca de esto y dije, no, 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 esperen un momento que si se trata de bebidas mexicanas, si se trata de alcohol, pues ni modo, tengo que aprender de qué se trata y quién sabe, y más adelante hasta me animo a hacerme una. Uno nunca sabe y es que ustedes ya saben que mi bebida favorita es la margarita. Y no vayan a creer que yo soy alcohólica porque tampoco, hasta ya, hasta ya no aguanta este cuerpecito. Pero sí soy de las que piensan que de vez en cuando hay que relajarse, hay que tomarse alguito en medida, porque es que también la resaca el otro día, no es que sea muy chévere. Entonces, ya he tenido mis malas experiencias con el alcohol en exceso, especialmente el tequila que, ¡ay, qué miedo! He borrado caseto un par de veces y no me gusta esa experiencia, así que ahora trato de disfrutarme alguito, pero en medida. Así que quiero que me acompañen a ver sobre esta especial bebida mexicana. Y recuerden quedarse hasta el final para los saluditos. Recuerden que si ustedes quieren un saludo, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle like a mis videos, suscribirse, compartir, hacer un comentario, dejando su nombre, desde qué lugar me saludan y listo, ¡nada más! Así que hagámosle sin más y acompáñenme a ver de qué se trata esto. Allá hay un desmadre. Allá hay el ruido y dice, We accept dollars, o sea que hay muchos turistas. Se aceptan los dolaritos. A ver, empecemos. Limoncito, limoncito. Les quita como la partecita de arriba. Tienen los limones por costalados allá atrás, miren en esos costales verdes. Así que ya sé que el primer ingrediente es limon. Fácil de conseguir. Mirad, ya atrás se le hecha, espero por botellas. Todos están exactivos. ¿En dónde será esto, eh? Cantaritos el güero. Come again. Está exprimiendo el limón, pero a un ritmo... A un ritmo súper rápido. Ya le tienen la práctica como ese ruido. ¡Ah! Bueno, pues yo no sé si voy a poder hacer así de rápido, pero... Yo le exprimo el limón con ese. También tengo uno de esos. Bueno, pero ¿cuántos limones necesita? Mucho. Ok, me queda claro. ¡Uf! Esto va a ser una bebida grande, porque para usar todos esos limones... ¡Ah! un candadito ok, es grandísimo el container el envase que está usando wow, hielo ok a mí me gustan las frozen margaritas las margaritas que son frizadas me encantan a las rojas no me gusta tanto como cuando es frizada ok, le echas un juguito de limón ay, este que es naranja me imagino, jugo de naranja esta que es es que una soda, esas las he visto en las tiendas mexicanas pero nunca la he probado ¿será que como la Sprite? me imagino ¿cierto? the skirt como la Sprite o más como tirando hacia el limón no estoy segura ay, marija no, me diga que todo es alcohol este es tequila me imagino ay, no dos botellas ahí no ya, yo nadaré eso es para nadar el alcohol es de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro porque estoy nada ahí y de una vez dentro el alcohol por los porros ay, no eso está gigante no, no puedo ay, no, 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 no ay, pero debe ser rico debe ser rico solo que eso debe ser para cuantas personas como para unas no sé para muchas ¿para cuatro o más? no bueno no sé es que tal vez también puede ser que yo lo vea de un tamaño acá y no sea pues no sé ay, qué rico esto es cruel esto es como cuando uno ve videos de comida y uno tiene hambre así tal cual esto es cruel porque uno se quiere tomar al guito lo provoca en el caúno nomás y pues les cuento que ahí sí fue la peda porque si solo es para cuatro personas y con eso tan grande llega uno ahí tranquilito y sale bien feliz bien marionito ay, se ve rico se ve chévere nunca lo he probado estoy segura de que no nunca lo he probado así que de pronto y lo puedo hacer acá no suena tan difícil se ve bueno, tendría que conseguir esa soda skirt así se llama, ¿no? pero no sé si es más como tirando a la Sprite o al limón bueno, no importa yo la consigo jugo de naranja y jugo de limón con tequila no estoy segura cuál marca de tequila usaron pero yo tengo acá dos dos tipos de tequila entonces me imagino que no afecta mucho el tipo de tequila debe saber rico me gusta me gusta me entusiasma voy a conseguirme los ingredientes y nos preparamos uno ahí ustedes háganle que ustedes nomás me dicen y yo le hago yo le pruebo de todo se ve súper rico no estoy segura si es de algún área en específico si la tomen en algún área específicamente de México o en cualquier lado o en todos los lados bueno, no sé así que ustedes cuéntenme díganme si les gustaría que hiciéramos pues un videíto en donde yo lo esté preparando y en donde nos tomamos alguito ahí miramos con qué lo acompañamos y estaría rico me gusta, me gusta y aparte no se ve tan difícil entonces me parece chévere por ese lado gracias por su compañía por hablarme acerca de este tipo de cosas que me encantan lo que sea comida y un buen traguito ay, llámeme que estoy ocupada pasemos a los saludos en esta oportunidad quiero saludar a Avant X pues cuando no dicen el nombre uno se tiene que quedar con el correo o el usuario que usan ahí en este caso es Avant X me dice me debes un saludito y un besito aquí está tu besito y tu saludo Alexa de Amazon aquí estoy yo reportando las canciones que quieran el clima en mi en mi Instagram todas las mañanas y todo este tipo de cosas así que ¿qué más quieren ustedes? pídanle a esta Alexa que aquí estoy yo gracias por el saludo también tengo a Marco Saenz un saludito aquí está tu saludito no se preocupen que una vez yo les he respondido cuando les digo sí, claro que sí o por supuesto que sí en ese momento en que le respondo cuando ustedes me piden el saludito es porque lo coloco en mi lista de saludos así que a partir de ese momento es cuando ustedes tienen que quedarse al pendiente para recibir su saludo así que tienen que ver todos los videitos y no perdérselo porque después los veo a los mismos diciendo mi saludo y yo si buenas ya te di el saludo pero como no viste mi video no te lo perdiste y por último tengo a El Águila Hernández dice me suscribí a tu canal y no he recibido un saludo pues tienes que dejármelo saber porque si no me dices no puedo leer las mentes no solamente por suscribirse no van a recibir un saludo sino solamente los que me dejan saber que quieren el saludito así que aquí está tu saludito El Águila Hernández gracias por tu apoyo y por suscribirte lo aprecio un montón amigos para mí ha sido muy chévere que hayamos compartido este tipo de videos donde me entero de todas estas cosas tan ricas mexicanas que me encantan bueno ya saben que si quieren apoyarme en este video es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video ustedes ya conocen mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 chaito